Hola bebé, ¿quieres tener el pelo como Rampunzel y gastar, y lo mejor de todo, gastar poquito dinero porque no tienes mucho dinero? Aquí te traigo la solución, miren. Peluca, extensiones económicas de la China. ¿Será que vale la pena? Miren, la pueden conseguir por Amazon, la pueden conseguir por donde más, por Temus, pero como que al parecer que jugaron con mi peluca porque está toda como que despelucada, y lo mejor de todo, amor, que te la puedes colocar en tu casa porque simplemente te colocas este hilito y ya, automáticamente tu pelo queda larguísimo. Y su valor es de tan solo 7.99 centavos. ¿Será que vale la pena o no? No lo sé, lo vamos a descubrir en tan solo un minuto. Ok, básicamente me trae estas cositas, miren. Trae este cartoncito y dice que voy a tener un pelo lacio en tan solo un minuto. Que voy a aparecer a Rampunzel. Ah, miren, también me trae cartoncito, más cartoncito y así. Y esto también. Ok, listo. Ahora me voy a quitar esto. Tarán, tarán. Miren, este en mi pelo es bastante corto. Entonces, esta cosita yo me la voy a colocar acá. Tarán. Y voy a tener un pelo larguísimo. Lo pedí, bueno, lo solicité de color así como negrito, pero no es tan negro. Es así como chocolate. Ok, miren. Lo que van a hacer es agarrar como que la parte de la corona de su cabeza, de su pelo, lo van a poner, lo van a colocar hacia arriba. Entonces, eso es lo que van a hacer. No lo hice tan bien, pero es algo así como parecido lo que van a hacer. Entonces, van a colocar esto aquí. Y listo. Y ya luego, pues sí. Quitan esto. Y listo. Miren. Miren cómo lo tapé y no se nota, no se ve que traigo una peluca, ni nada de eso. Me encanta. Wow. ¿Qué? ¿Qué? O sea, el pelo es largo en tan solo minutos. Y lo mejor de todo es que no tengo que gastar tanto dinero. Claro que sí. Claro que lo compro una y dos veces. Las veces que sean necesarias, chicas. Bueno, no sé. O sea, por la cámara se ve bonito, pero... Pero, ¿serás? ¿Será que me voy a ver bonito cuando me vea en el espejo? No sé, chicas. Miren. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme quitarme un poco la chaqueta. Miren. Si no fuera tan, tan larga, es que como que se ve un poco la diferencia. Viéndola acá. Pero de que es fácil de colocar, sí, chicas. Es demasiado fácil de colocar. Y te la puedes quitar en tan solo minutos. Y te la puedes colocar hasta en el baño o de cualquier lugar. Como que se te prendió el bombillo y quieres ser bella en tan solo minutos. Y digo, bueno, tengo mi peluca, me arreglo y es algo diferente. En cualquier lugar me la puedo colocar hasta si estoy en un baño público. Claro, en la calle así no. En la calle no me la colocaría porque diría, ay Dios, esta mujer se está colocando así la peluca así en plena calle. Ay, no. Pero si en un baño público, como que sí. Miren. Se ve súper lindo. Sí, se ve la diferencia porque es muy poquito pelo. Yo tengo demasiado pelo. Pero realmente sí me gustó. Bueno, mire. Bueno, acá se ve la diferencia. Así que la compré.